Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es la digestión en Ayurveda. La digestión es una de las cosas más, más importantes. Y a veces en la medicina occidental no le damos mucha importancia y damos muchos remedios, antisíntomas, y al final estamos prolongando y exacerbando quizás aún más una enfermedad a causa de no tratar correctamente la digestión. Entonces, para la Ayurveda, la digestión también se conoce como, o el fuego digestivo en realidad, como el Agni. Y el Agni, o el fuego digestivo, es lo que nos va a dar la capacidad de digerir adecuadamente un alimento, de descomponerlo en todos sus nutrientes, de que lo podamos absorber adecuadamente, que ese alimento, ese nutriente vaya a las células y que podamos eliminar también los desechos. Con eso llamamos digestión. Y a veces aparecen síntomas, y es importante entender que esos síntomas un poco pueden tener que ver con lo que estamos comiendo, y otro poco tiene que ver seguramente con las emociones y pensamientos que estamos teniendo a lo largo del día y durante la comida. Entonces, son dos cosas a las cuales le tenemos que dar importancia a la hora de revisar nuestra digestión y de sanarla. Entonces, llamamos alteración de lo que es el fuego digestivo de la digestión cuando tengo síntomas digestivos. Por ejemplo, constipación o estreñimiento, diarrea, que se me inflame el abdomen, que tenga gases eructos, un feo gusto en la boca o gusto amargo, que tenga acidez, o sea, tuve un ardor que me sale del pecho o la boca del estómago para arriba, o regurgitación de alimento, que es básicamente lo mismo, o sea, que el alimento venga y yo lo sienta hasta acá en la garganta, que tenga como un sabor amargo y ardor. O puede también pasar que cada vez que como, luego de comer, experimento una sensación de pesadez o de sentirme con ganas de ir a dormir. Todos estos síntomas hablan de que esa digestión no está buena, no está bien, que hay problemas en esa digestión. Y después, bueno, obviamente podemos hablar de las características de la materia fecal, que también nos van a estar hablando de si hay alteraciones en la digestión. Pero bueno, hoy no voy a hacer hincapié en ese tema. Bien, entonces, hay muchas formas de tratar la digestión. Yo les voy a dar remedios hoy que sean sencillos para cada doya, ¿sí? Pero hay algo importante, que yo les puedo dar estos remedios y espero que los utilicen. Bien, si con estos remedios no se resuelve el problema, yo les aconsejo que vayan a ver a un médico ayurveda. Porque si ustedes continúan con esos síntomas por un periodo prolongado, pueden enfermar, ¿sí? Porque si yo tengo una mala digestión, estoy generando toxinas, no estoy eliminando correctamente los desechos. Y por otra parte, mis tejidos no van a estar nutriéndose correctamente. Entonces, vamos a empezar por el loyabata. Loyabata, como está relacionado con el aire, con el espacio, muchas veces se va a manifestar en cuanto a síntomas digestivos, sobre todo del abdomen bajo, lo que sería el colon, sobre todo. Y con síntomas como inflamación abdominal, estreñimiento o dificultad para ir de cuerpo, y gases. Eso es lo más típico, lo más típico de vata. Entonces, un remedio que es muy fácil de hacer, muy sencillo, muy económico, es macerar jengibre, ¿sí? Lo podemos rallar o cortar en finas rodajitas. Y lo maceramos en jugo de lima o jugo de limón, con una pizca de sal de roca. Eso lo dejo macerando y unos 10 minutos antes de comer, voy a chupar esto. Va a ser sólido, semisólido, ¿sí? Porque va a tener un poco de sólido, un poco de líquido por el jugo de limón o de lima. Y lo voy a chupar antes de comer. Esto es un remedio súper eficaz. Pero es muy fuerte, ¿sí? Porque es ácido, un poquito picante y salado. Entonces, si yo no tolero estos sabores porque son muy fuertes, puedo probar un té de jengibre. Simplemente, rayo jengibre o lo corto en rodajas. Lo pongo en agua a hervir unos 5 a 10 minutos. Luego lo cuelo y lo tomo unos 30 minutos antes de comer. Súper efectivo para todo lo que tiene que ver con inflamación y gases, ¿sí? Sobre todo. Claramente, estos remedios tienen que ir acompañados de estas dos cosas que les expliqué que podían estar generando alteraciones en la digestión. O sea, el alimento un poquito y un poquito también lo que pienso y lo que siento, ¿sí? La emoción. Cuando yo estoy con síntomas como un feo gusto en la boca, sobre todo gusto amargo, con ardor, con reflujo de comida, con mucha acidez, con diarrea. Entonces, hay otros remedios, ¿sí? Eso habla de que hay mucho fuego, de que hay una alteración en el doyapita. Y lo que puedo hacer es, el remedio es sencillo, puedo intentar a ver si me funciona y si no voy a ir a ver al médico. Lo que voy a hacer entonces es, agarrar semillas de comino, hinojo y coriandro, son todo en semillitas, son semillas que son digestivas y que son enfriantes. Las voy a moler en un mortero, igual cantidad, las voy a poner en agua y lo voy a poner a hervir unos 5 a 10 minutos hasta que se reduzca un poquito el volumen. Y lo voy a tomar tibio con las comidas. Es genial para estos síntomas. Luego está la otra posibilidad, que es cuando yo me siento pesada y con sueño después de comer. Entonces, para ese caso, de lo que podemos estar hablando, es que hay un agni que está afectado por el dosha kapha. Y en este caso es ideal el té chai, que lo puedo hacer de la siguiente forma. Voy a poner en un mortero todas las especies que tenga. Por ejemplo, jengibre, pimienta, coriandro, cardamomo, eneldo, hinojo, anís verde, anís estrellado, un poquito de canela. Todo eso lo muelo bien, lo pongo en agua, lo dejo hervir unos 5 a 10 minutos, lo filtro y me lo tomo después de las comidas. Eso me va a llevar un montón a poder digerir el alimento. Entonces, espero que te hayan servido estos tres tecitos digestivos. Compartí esta información para que pueda ayudar a más personas. Y beso grande.